Hola a todos, aquí la parte 9 de Crash Bandicoot Remail, lo dejamos exactamente acá, según yo lo tenía quedando 3 niveles más, este y otros 2 más por lo que estoy notando ahí estamos a la cima de todo de esta isla, que este es como un castillo enorme de este científico que se me olvidó por completo el nombre la cosa es que, como había dicho en un video anterior, este juego es corto, pero todo depende del nivel que te dificulte ya que vas a perder seguido y bueno, se te puede largar más de la cuenta y eso me ha estado pasando a mi pero bien, la cosa es que quiero cambiar de héroe ya que Coco hace mucho rato que no lo ocupa así que, que le parece que continúe con ella muy bien, esto se abre la puerta, mira, la plataforma ahí perfecto por ahora estamos bien vamos que hace esto, ya tenemos límite de tiempo, ok esto es como el inicio del nivel, te explico un poquito que va a hacer, que tienes que hacer más adelante, verdad porque siento el lugar que tú avances y se repite, verdad pero se dificulta más esa es la diferencia uy, de vuelta con este, eh creí que no, no iba a verlo más ok muy bien vale veamos que hay acá epale, mira vale que del otro lado bien oh, mira muy bien hay un punto de control acá nada por arriba por si acaso no parece ser que no bueno, no parece ser que no bien bien me faltaron dos bueno, no pasa nada se alegra porque la rescato pero justo llega el otro y se la llega muy bien hay, hay, hay hay vale bien 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 vale muy bien que bueno que respondí bien ahí, eh vale perfecto esto, aquí perfecto perfecto ay, 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 ay perfecto perfecto muy bien muy bien todo cerca, eh ay, cuanta bomba ahí no, esperemos que no me haga daño bien muy bien muy bien vamos uno más perfecto perfecto vale ay, no vale no, me caí que mal vale 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 espero un segundo muy bien vale vámonos Espera un segundo Muy bien Perfecto Recuperamos la vida que perdí Oh, que difícil Oh, aquí ven A medida que un avance Se hace más difícil ¿Qué? ¿Lo llaman? Que bueno Que se acione los personajes cuando uno está quieto Se saca fotos Ok, concentrado aquí No me da tiempo para recuperarme No, espera Bien Bien Ah, que laca, bien Vaya Qué mal Lo que menos quería perder a él Son tres segundos que tengo ahí Pero el problema es que donde la puerta se cierra Y no lo veo No sé en qué momento tengo que saltar Ay, ¿por qué no lo pensé antes? No No, por favor ¿Qué más esto? No, no No, no No, no No, no No, no 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 Una muerte trágica para el científico, loco Segunda esquema puro, viejo No sé qué me pasó ahí No sé qué me pasó Muy bien Bien Estoy bien concentrado acá Acá sobre todo No, me da confianza Lo que pasa es que si me toca A pesar de que la máscara me protege No me va a dejar saltar Ni devolverme, si no, muero Así que no tengo que equivocarme aquí, claramente No, que es muy largo me encima del camino No, que injusto esta parte No se mueve tan rápido para llegar al otro lado Justo esta parte Cuánto me quedan tres Bien 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Uff. Aquí está en mala orilla, eh. Muy bien. ¡Ay no! ¡Maldición! Está difícil. Aquí está en mala orilla, eh. Perfecto. ¡Ay no! ¿Otra vez? ¿Qué pasó ahí? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uy! Casi me golpeó Muy bien Odio cuando se mueve así ¡Uy! Casi Cometí el error ahí Voy a tirar la verde Bien Perfecto Muy bien ¡Yeehá! ¡Yeehá! bueno gente hemos terminado con Crash Bandicoot Remake bueno la 1 o la primera me ha encantado el juego como ya vieron ya le he pasado bastante más de ciertos niveles hay otros que la pasé bueno no puedo decirlo así de primera porque este juego la gracia es que haya ensayo y error verdad y este juego el encanto de eso verdad el juego que realmente como decirlo ha sido como uno de los favoritos o uno de los mejores de playstation 1 y bueno sacaron la versión remake que tanto quería la gente después de años ya no sé en cuánto tiempo se habrán demorado en sacarlo pero la cuestión es que mucha gente se alegraron por sacar este juego ha sido un éxito este remake y nada recomendadísimo bastante pero sí que tienes que tener bastante paciencia ya que este es un juego de la vieja escuela o sea estos juegos de la vieja escuela donde era mucho más difícil a comparación actualmente los juegos actuales no son tan difíciles en comparación a los juegos de playstation 1 dando un ejemplo ya que en esa época no había como usar la guía no había como usar ciertos trucos verdad tienes que sacarlo tienes que hacerlo por tu cuenta verdad la cosa es que como había dicho en los videos anteriores cada nivel algunos de los niveles eran más difíciles que otros verdad y suele demorarte un poco más de la cuenta pero al final terminas terminas ¿cómo se llama? completando ese nivel ¿verdad? y me ha pasado eso perdía mucho me equivocaba mucho había cierto fake de mi parte creo que también Crash en esta versión remake tiene su cierto problema es que se siente un poco más pesado más lento y también cuando salta a la plataforma y estás en la orilla se resfala ¿verdad? yo recuerdo que la versión original no era así era más liviano el saltar a la orilla de la plataforma ahí sí que no me acuerdo para serles sinceros ahí sí que no me acuerdo si se resfalaba se caía o se permanecía ahí ahí sí que no me acuerdo la verdad pero recuerdo que no puedo estar equivocado lo vuelvo a repetir pero la cuestión es que se complicó un poco más de la cuenta fue un poco injusto sí pero bueno al final se pudo terminar ese nivel ¿verdad? en fin la cosa es que la pasé bien cierto nivel la pasé un poco mal pero al final se pudo pasar y nada gente recomendarísimo totalmente si usted tiene playstation 5 especialmente playstation plus en el playstation plus colección está la trilogía de de crash bandico ¿verdad? que podrán disfrutar jugarlo si es que no la han comprado y bueno ahí está obviamente que en el siguiente video ya bueno más adelante haré el crash bandicoon 2 y de ahí al 3 ¿verdad? y nada nada más que decir voy a estar despidiendo muchas gracias por ver esta parte y nada que por cierto si es que he puteado de todo bueno cosas que pasan a uno no le gusta ver de seguido ¿verdad? creo que mi relación de lo más normal defendiéndome creo que todos somos así hay gente que raciona peor mucho peor pero mi relación fue de lo más normal porque perdía uno seguido y bueno este último jefe el doctor cortés se llama costó un poco más de la cuenta costó pero al final uno logra entender como como es como es como el duelo contra él ¿verdad? por decirlo así así que nada gente ahora sí vamos a estar despidiendo esto simplemente son intro nomás no hay una escena ni nada no absolutamente nada lo único que se puede jugar las veces que quiera esto más que nada para conseguir la gema y todo lo que falta ¿verdad? así que uno quiere platinarlo y bueno nada más que hacer voy a estar despidiendo like comenta suscríbete si eres nuevo activa la campanita y nada gente muchas gracias por ver Crash Bandicoon 1 y más adelante obviamente subiré Crash Bandicoon 2 y Daia 3 ¿verdad? subiré la trilogía completa y nada ahora sí voy a estar despidiendo chao a todos chao a todos chao a todos Gracias.